Si ella fuera amperatriz Si hiciera un camelo yo sería su gusano Ella sería Ginebra y yo la salón cular Aunque hubiera de viajar De un tren a otro corte y era por mar Yo traería ante sus ojos el salto real Ella es día aunque nunca se ha mirado Este día era mi ilusión Ella es mía, ella es mía Me basta con tenerla en mi corazón Nunca sabrá de mi amor Logadance.ro Logadance, the rhythm is in you